hola 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 muy buenas tardes bienvenidos al último tren radio bienvenidos a este viaje imaginario a través del tiempo y del espacio donde vamos a hacer lo que hacemos todos los martes a partir de las 19 05 que es intentar rescatar de nuestra memoria el recuerdo de mujeres hombres y hechos que han dejado huella pero como siempre hay algo que tenemos que recordar en primer lugar y lo primero que tenemos que recordar es quiénes te vamos a acompañar en este viaje así que le vamos dando la bienvenida a nuestra safata paula mariela bárbaro muy buenas tardes muy buenas tardes los extrañé el martes pasado pero desde will de centro estuve atenta a todo y salió bárbaro porque tuvimos nuevos auspiciantes que ya arrancaron por suerte como la negrita restó y también la librería grupo 21 así que hoy tenemos uno nuevo que arranca de a poquito la gente nos acompañando así que nosotros muy agradecido por ello y bueno este ojalá que les guste lo que hacemos y arranca estética melina exactamente muy bien estética perdón estética mel estética mel y ahí de will de centro que después van van a escuchar todo seguimos con la presentación del staff del último tren radio y te presento ahora al maquinista al encargado de la puesta al aire de los controles me estoy refiriendo al señor leonardo fernández muy buenas tardes y quien te habla el guarda el de la gorra josé ramón correa todos juntos te damos la bienvenida y es el deseo nuestro que tengas un excelente viaje que pases una hora amena que te informes que recuerdes algunas cosas que escuches buena música en definitiva que hagas un alto en en esta en este trajín que es el vivir diariamente paremos una horita para y justo el clima lo da así que para hacerse un cafecito un buen momento muy buen momento verdad que antes de parar en la primera estación porque tenemos muchísimas cosas que recordar que han ocurrido un día como hoy 16 de abril le vamos a preguntar a la safata que nos recuerde dónde estamos parados en este momento estás en avenida vicente lópez mil trescientos cincuenta y seis esquina 3 de febrero en quilmes justo a dos cuadras de la estación de quilmes nos ves y nos escuchas por streaming desde la página web de la radio triple w punto m u rk tv punto com puntuar también a través del dial 91.5 fm y también lo puedes hacer a través de tu celular te bajas desde el google store apple store bueno todas las aplicaciones es justamente la como estas iniciales m u rk tv así de fácil m u rk tv bueno y te adelanto los dos teléfonos son el 60 64 58 04 y para whatsapp para mensajitos el 11 21 69 59 muy bien dicho todo esto vamos a presentarte a nuestros auspiciantes y a la vuelta paramos en la primera estación que ya nos están haciendo señas vamos auspician a el último tren radio casa de libros ficciones donde habitan todos los universos en sus tres direcciones las flores trescientos trescientos treinta y dos guilde teléfono cuatro doscientos siete tres cuatro dos tres avenida perón dos mil setecientos valentina alcina teléfono cuatro dos uno ocho seis dos dos cuatro y avenida montes de oca trescientos sesenta y siete barracas teléfono veinte setenta y uno uno seis ocho uno facebook e instagram casa de libros ficciones doña rosa el arte de la pasta te esperamos en sus locales de verazategui calle ciento cuarenta y ocho número novecientos ochenta y cuatro quilmes centro san martín seiscientos cuarenta y siete quilmes este irigoyen cincuenta y uno bernal cerrito cuatrocientos uno huilde en sus dos direcciones las flores ciento veinticinco y salvador soreda seis mil ciento ochenta y uno zarandí avenida mitre dos mil cuatrocientos noventa y uno y barracas avenida patricios quinientos uno por facebook e instagram pasta doña rosa alumina diseños artesanías con diseños únicos y exclusivos bandejas cajas de té portavinos posa copas alajeros y mucho más contactarse con paula al quince cincuenta y ocho veintiuno noventa y tres setenta y ocho juan castañola médico veterinario a domicilio whatsapp once cuarenta veintiocho seis tres seis uno confitería sequia en confitería sequia te espera una gran variedad de productos elaborados con materia prima de primera calidad especialidad en pastelería sándwiches y panificados elegí confitería sequia avenida mitre seis mil doscientos nueve huilde pedidos y consultas al cuatro dos dos siete cinco ocho seis siete o al once treinta y cinco sesenta y uno treinta y cinco cero uno seguirlos en facebook y en instagram como arroba confitería sequia librería integral grupo veintiuno huilde fotocopias impresiones blanco y negro color anillados plastificados impresión en papel ilustración autoadhesivo opalina y obra volantes recetarios folletos impresión de vinilos blancos y transparentes personalización de tazas remeras usos mates kits de jardín cartucheras separadores de carpetas y mucho más avenida ramón franco seis mil ciento setenta y cinco huilde teléfono once cuarenta y uno cuarenta y seis cincuenta y ocho cero cinco en instagram encontrarnos como librería grupo huilde email librería grupo veintiuno huilde arroba gmail punto com la negrita arresto huilde restaurant las flores cuatrocientos noventa y nueve esquina salvador soreda teléfono once setenta y cinco treinta y tres cincuenta y uno ochenta y uno facebook negrita arresto huilde en instagram negrita arresto la negrita arresto huilde restaurant estética mel unisex uñas esculpidas cabin pedicuría manicuría reflexología masajes descontracturantes turnos al once sesenta y cinco cincuenta y tres ochenta y seis cincuenta y seis al once setenta y siete veintidós treinta y uno ochenta y cinco en instagram arroba guión bajo mel estetic estética mel de las flores cuatrocientos sesenta y uno huilde muy bien ahora sí ya estamos listos para parar en la primera estación tenemos que recordar a un gran personaje que nacía un día como hoy pero hace unos cuantos años atrás así que les propongo o les proponemos parar en la estación de los grandes personajes y vamos a homenajear a este distinguido personaje de la historia del cine mundial ahí vamos sin ninguna duda charles chaplin es uno de los más grandes genios de la historia de una leyenda en la parte esencial en la cultura del siglo 20 en sus grandes obras encontramos auténticas joyas llenas de brillo y de una creatividad muy pero muy auténtica esto lo hacen merecedores a uno de los lugares más privilegiados en la historia del cine y del mundo la historia a propósito cuenta que su infancia no fue nada fácil sus padres se separaron y pasó dos años en un orfanato tiempo antes de ir al colegio trabajo en un cabaret en una compañía de teatro el personaje más recordado y más famoso fue charlotte que hizo su última aparición en la película tiempos modernos y su primer película totalmente sonora llevaría el título del gran dictador en 1952 viaja al viejo continente y poco después se le riega la autorización para volver a los estados unidos luego de haber sido acusado de realizar actividades anti americanas en 1954 se hizo merecedor del premio internacional de la paz por el consejo mundial reunido en berlín y en 1975 su año exacto recibió de manos de la reina isabel de inglaterra el título decir en referencia a los premios oscar debemos mencionar que en 1928 le otorgan una estatuilla especial y honorífica por el genio demostrado al realizar la película el circo y en esta también fue nominado al mejor actor y mejor director de comedia en 1971 vuelve a recibir otro oscar honorífico por su contribución en convertir el cine en el arte del siglo 20 además chaplin fue nominado al oscar correspondiente al mejor actor por el gran dictador en 1940 y la película candilejas le daría el oscar destinado a la mejor banda sonora original vamos a aprovechar y nos vamos a ir al cine y vamos a ver un poquito de este candilejas